¿Qué pasa con la democracia? De diciembre. Ahí amanecimos, ahí fue la Navidad. Y luego caminamos hacia una hacienda, en un lugar muy desértico, semidesértico, y ahí nos quedamos. No nos trataron muy bien, casi en todos los pueblos de este estado y donde pasábamos, la gente muy solidaria, muy fraterna. Pero en esa hacienda no nos trataron muy bien, nos quedamos a dormir casi a la intemperie, pero luego llegamos a Oriental y nos trataron muy bien. Y conozco Oriental desde hace mucho tiempo, gente muy buena, trabajadora. Y ahora, pues ya Oriental se transformó porque esta industria militar ha significado mucho empleo, mucho beneficio para Oriental, para esta región de Puebla. Y Sergio Salomón es un buen gobernante. Y sí voy a estar, como ya lo comenté, el día 5 de mayo. Vamos a regresar a Puebla. Adelante. Puras mujeres.